Teniente pintora y dibujante, hace unos años logró el premio especial del certamen infantil de artes plásticas del Museo Rufino Tamayo en el Distrito Federal. Goteaba el cielo cuando apareció, era un día abierto, pálido de amor. En cualquier infierno estarías mejor que conmigo. Venías a decirme que ella se arrastró, que fue sin querer, que no sabes qué pasó, que mientras la amabas pensabas que era yo todo el tiempo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me abrazabas mientras me moría yo. Me soltaba el pelo guardándome el dolor. Tú me envenenabas pidiéndome perdón. Cada vez que hablabas crecía mi rancor y mis celos. Dime que no es cierto, que nada sucedió, que todo ha sido un juego cruel entre los dos. Se cruzó el destino y al final nos atrapó mucho adentro. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me abrazabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me disparabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me disparabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me abrazabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me abrazabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me disparabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me disparabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me disparabas mientras me moría yo. Fuego cruzado al centro de mi corazón, tú me abrazabas mientras me moría yo. ¡Suscríbete!